Muchas veces y por varios años me he enfocado en que tengan una experiencia especial con el Espíritu Santo y mis mensajes tenían que ver con abrir nuestros ojos y nuestro corazón para encontrarnos con Dios y sigo buscando eso en Dios. Pero ahora el Señor me habló de ser prácticos y mostrarles acerca del crecimiento. Así que, Él me habló con un pasaje hace tiempo que está en Deuteronomio, capítulo 1 y dice Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte es hora de levantar campamento y seguir adelante. ¿Podrías decirle a algún vecino? Levantá campamento y vamos a lo nuevo. Levantá campamento, vamos a lo nuevo. Dale. No lo envíes. Acompañalo. Decir, che, levantamos campamento y nos vamos más lejos. Nos vamos más arriba. Aleluya. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas. El valle de Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev, la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Y dice, miren, miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella. Miren, les doy toda esta tierra, vayan, entren y tomen posesión de ella. Quiero avisarles que ya hemos estado bastante tiempo en los lugares que tuvimos hasta ahora y la peleamos bien. Pero es hora de levantar campamento y levantarnos y mirar que Dios nos entregó toda la tierra y es tiempo de empezar a movernos y a conquistar y a traer esa gloria y esa victoria sobre nosotros. ¿Cuánto me dicen un amén fuerte en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Aleluya. Gracias, Señor. Así que voy a volver a la rueda. Vamos a inventar la rueda. A ver si ponen la placa que aunque empezamos el mensaje, que no pude terminar. Yo les voy a compartir siete puntos que completan la rueda del crecimiento. Puse un hexágono, que era el que me apareció en Internet. No vi un hexágono ahí, pero la rueda va a ser más redonda cuando tenga los siete puntos. ¿Está de acuerdo con eso? Hay pastores que tienen todas las ganas de crecer, pero tienen como rueda una tabla. Así que, mire, yo lo que iba a hacer, no me di cuenta, lo pedí tarde en realidad, era ponerle un eje a cada una de estas para que usted se visualice bien. Un eje acá, un eje acá, un eje acá y un eje ahí. Si usted arranca con esta rueda va a estar complicado. Si hace dos cosas nomás de la visión va a estar complicado para avanzar. Si usted hace tres, es posible que ande un poco con su rueda, acá está el eje. Es posible que ande un poco, pero va a andar a los saltos. Si hace con una rueda cuadrada, se usa como broma que tiene una rueda cuadrada cuando le cuesta avanzar. Pero va a andar mejor con la triangular. Ahora, si hace una rueda no de seis, sino de siete puntos, le ponemos el eje acá, usted va a poder andar mucho más rápido y va a poder cumplir el sueño de Dios. ¿Entiende o no? Bueno, entonces, el ministerio tiene dos esferas, la esfera celestial y la esfera terrenal. Estar en el monte, en la presencia de Dios, es parte de nuestro ministerio. Pero estar en la tierra, mirando y conquistando, es parte de nuestro ministerio. Siempre el ministerio tiene dos áreas. Cuando entraron a conquistar, se dividieron las tareas. Moisés tomó el área celestial y subió al monte y levantó las manos. Y Josué libró la batalla en la tierra, transpirando con espada en la polvareda y enfrentando. Siempre el ministerio tiene un área celestial y un área terrenal. Jesús tuvo una transfiguración impresionante. Y los discípulos quisieron quedarse a vivir en ese nivel. Y dijo, no, 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 bajen que nos esperan algunos endemoniados ahí abajo. Y de hecho, bajaron y tuvieron que empezar a ver espumas, vómitos, gritos. Gente que le dice, no pudieron echar fuera a esta gente. Y uno dice, no, vamos al monte. No, señor, hay que hacerlo de allá y hay que hacerlo de acá. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ahora vamos a hablar de lo de abajo, no de lo de arriba. ¿Cómo hacemos aquí lo que el Señor envía de allá? Es el mismo ministerio, pero son dos áreas. Hemos sido el Moisés de los brazos levantados muchas veces, mientras algo hacíamos en la tierra. Pero ahora, en esta palabra, usted va a ser el Josué, que va a tomar el espíritu de Josué para la conquista. Que batalla, mientras también oramos y mantenemos la presencia de Dios en el cielo. ¿Me sigue? No pude terminar ayer, así que le hago un pequeñísimo repaso de lo que hablamos ayer, de los dos primeros pasos. Uno, evangelismo sobrenatural. Las señales le ponen la firma de Dios a lo que hacemos. Nuestro trabajo con evangelismo sobrenatural es invasión del amor de Dios. Invasión del amor de Dios es una estrategia sencilla que por el manto que tiene se convirtió en un movimiento. Ah, gana gente. No, te revoluciona la iglesia. Te enciende los líderes, revoluciona la ciudad, despierta expectativa en los inconversos, activa a los cristianos para moverse. Genera un mover de milagros mucho más alto que el nivel habitual de la iglesia. Los milagros que nosotros tenemos en invasión son mucho más poderosos en invasión que durante el año en la iglesia. Porque se activa algo especial. Aparte que los milagros que operan cuando estamos en tren de evangelizar son siempre mucho más grandes que los que hacemos para nuestras ovejas. Porque Dios sana por amor y para ayudarnos, pero también Él quiere mostrar señales. Él quiere mostrarle al mundo que Él es real. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, evangelismo sobrenatural. Y le invito a los que no han hecho invasión que prueben a hacer invasión. No le cambia su estrategia de trabajo, pero sí va a traer un rompimiento evangelístico. Uno de los efectos que produjo en nosotros y en muchos pastores. Acá hay apóstoles muy importantes. Hay pastores importantes en términos de ministerio. Si bien todos somos importantes para Dios, con grandes responsabilidades y con muchas conquistas en su haber. Les quiero hablar que cuando nos movilizamos en lo sobrenatural y activamos en lo sobrenatural, vamos a ver el respaldo de Dios en otro mover. Una de las cosas que hizo el Señor con nuestra iglesia con varios años de haber hecho invasión, es que la iglesia tomó el evangelismo como estilo de vida. Entonces, antes creíamos que con las células ya alcanzaba. Así habíamos aprendido antes. Y entonces, siempre hacíamos llamados y siempre venía gente. Digo, no necesitamos salvación. Cuando Dios nos dio invasión, empezamos a hacer, algunos líderes vinieron a decirme, Pastor, ¿qué hicimos hasta ahora? Cuando vieron lo que era que la iglesia entera salga y haga evangelismo. Entonces, ahora hacemos invasión una vez por año y acompañamos al otro turno de invasión, porque ahora hay dos turnos. Sin embargo, ahora las redes hacen cruzadas, las redes se juntan en las plazas y trabajan, llevan espectáculos, la gente viene, los evangelizan. Se movilizó. Antes no hacíamos invasión y no hacíamos otra actividad evangelística, solo las células. Cuando entró invasión a la iglesia, en el transcurso de dos años, tres años, se prendió la mecha evangelística dentro del pueblo. Entonces, eso significa un cambio profundo en la cultura de la iglesia. Así que, quiero animarles a que tengan un ministerio sobrenatural. Y si ustedes tienen una estrategia de evangelismo que les está dando súper resultado espectacular, sígala, sígala, pero si está peleando y no logra ver los frutos que quiere en evangelismo sobrenatural, le invito a que haga invasión. Por eso estamos explicando, enseñando, hay un stand de invasión donde usted le van a explicar, le pueden dar material, le van a dar, usted le puede dejar sus datos para que nosotros podamos avisarle cuando hacemos los entrenamientos online para compartir. A veces cosas que conocemos, otras que vamos reforzando, pero lo cierto es que el mundo tiene que ver la gloria de Dios y este es el tiempo de hacerlo y la iglesia se tiene que movilizar. Así que, Dios nos está empujando. Estoy escribiendo un libro que se llama El despertar de la novia, donde entiendo cómo la novia dice, mi corazón, dice, yo dormía pero mi corazón velaba y vino el novio y no lo pudo agarrar, no lo pudo encontrar, se desencontraron, ella salió detrás y terminó golpeada y perdiendo el manto. El Señor me dijo, este es el tiempo en que Dios quiere despertar a la novia para que lo reciba, para que reciba el último tiempo, para que active en Dios y que no nos desencontremos ni nos quiten el manto de encima, sino que la iglesia se establezca, se afirme y muestre la gloria del cielo. Que alguien diga un amén sobre eso y nos preparemos. Así que, en vez de hablar de lo del cielo, voy a hablar de la transpirada acá abajo entre los inconversos, los endemoniados y los que nos cascotean los cultos. Y ahí vamos a ver las victorias. ¿Está listo? Bueno, uno, evangelismo sobrenatural. Ya le acabo de hablar, hágalo. Y deje que Dios le ponga la firma a todo lo que haga. Aleluya. Confirme con señales. Segundo, hablamos del poder de la intercesión enfocada. Pida el crecimiento. Pida más líderes. La oración principal de los que servimos a Dios, en términos ministeriales, es pedir por obreros más que pedir por las almas. El Señor nunca dijo, oren que yo les entregue las almas. Y Él dijo, se las quiero entregar, por favor, trabajen. La miez es mucha, los obreros pocos. Yo les quiero entregar todas las almas de la tierra. Pero si se las doy, se las van a perder. Si no prepararon obreros, rueguen al Señor de la miez. Alguien va a orar al Padre, que envíe obreros a su miez. Les digo que hemos predicado mil veces eso y hemos orado dos o tres acerca de esto. Pastores, qué tremendo cuando usted, en sus propias rodillas, como hombre de Dios, líder de células, arrodillado, Señor, envíame obreros. Quiero obreros. Necesito obreros para extendernos. La religión, la religiosidad, hace lo contrario. La gente se forma, Dios le pone un deseo de servir. Hay mucha gente con ganas, pero como no están trabajando y entendiendo que los obreros tienen que servir al Señor, están todos haciendo fila, a ver quién, si se muere el músico, si se muere alguno, para poder tomar el lugar. Y es más, cuando uno sale con ímpetu verdadero y se levanta, el pastor, en vez de empezar a expandirse, lo para porque este me está contaminando. Este tiene demasiada fuerza. Este va a ser más grande que yo si lo suelto. Quiero decirle que el plan de Dios es usarlo a usted para que levante muchos obreros, hasta más grande que usted, que vayan a tomar la tierra. Me encantaría que se levanten mil obreros que hagan 100 portales más grandes que este en distintos lugares del mundo y que hagan mega iglesia por toda la tierra porque lo que importa es el corazón del Padre, el sueño del Padre y el reino que se tiene que extender. Así que nunca, nunca frene un obrero, envíelo y aprenda a pedirle al Señor una oración enfocada. Mándame obreros, Señor que voy a tomar la cosecha. Dios no te manda a crecer, Dios te da el crecimiento. Dios no te manda a pedir por las almas, aunque está bien orar por ellas, te manda a que ores para que Dios levante obreros. Dios no te manda a crecer, pero atento, sí te manda a recoger la cosecha. Así que tenemos que orar por los obreros para ir a recoger la cosecha. Aleluya. Nunca los campos estuvieron tan listos como ahora. Por lo menos aquí en la Argentina o en América Latina, nunca estuvieron tan preparados como ahora. Así que vamos a movilizar el poder del Espíritu Santo porque vamos a crecer, no por ejército ni por fuerza, sino por nuestras rodillas en el nombre de Jesucristo. Créale a Dios, en su rodilla está la multiplicación, en tus oraciones y en la rodilla de tu equipo está la multiplicación, porque viene del cielo. Dependa de Dios y préndase con Él, que alguien me diga un amén, que lo está entendiendo. Estoy repasando los tres puntos que vimos ayer antes de entrar a los otros rayos de la rueda. Tercero, que hablé ayer, el poder de los grupos pequeños. Imagínense a Nehemias, a quien Dios le puso la carga de quitar la vergüenza de Jerusalén edificando muros. Jesús, que bueno que estamos edificando la nueva Jerusalén y que tenemos que edificar los muros que estamos preparando de esa nueva Jerusalén que viene. Jesús dijo, yo mismo edificaré mi iglesia, por eso dependemos de Él. Pero Corintios dice, somos colaboradores de Dios en la tarea de la edificación. ¿Sí o no? Ahora, como colaborador de Dios, la clave es el trabajo de los obreros que lo están haciendo. ¿Cuántos me entienden? ¡Aleluya! Imagínense a Nehemias diciendo, Señor, voy a edificar el templo de Jerusalén, el templo, voy a edificar, reedificar las murallas de Jerusalén. Y Dios le dice, sí, te envío, proveeme los recursos, sí, te los proveo. Y usted lo mira a la semana, el muro a esta altura, cinco metros de muro y Nehemias solo con un par de ayudantes colocando ladrillos. El trabajo que se hizo, que Dios nos puso como modelo, es que Él repartió el trabajo y había muchos lugares en la ciudad, alrededor de la ciudad, donde estaban edificando. Sería imposible llegar a los decenas de miles y a los cientos de miles que estamos queriendo llegar nosotros. Sería imposible si no tuviéramos seis mil lugares del muro en la ciudad que están edificando junto conmigo cuando nos reunimos al sonar de la trompeta en los cultos. Necesitamos expandirnos y llenar de púlpitos la ciudad. Necesitamos, a veces me pongo a pensar y decir, pensar que en este momento debe haber, cuando pienso un día de semana, entre martes y miércoles son muchos de los, de las células que se están haciendo, cuando estoy pensando, digo, pensar que en este momento alguien está hablando de Cristo en por lo menos cuatro mil lugares este día. Se me hace agua la boca de pensar todo lo que Dios puede recoger con esa gente. Y como pastor digo, Señor, bendigo esos seis mil grupos, bendigo esas mil células y declaro que viene un hambre de la gente por ir a esos lugares, declaro que viene un despertar y una visión en esos obreros que están dando su tiempo, se fueron en bicicleta, en moto, desafiando mal clima, están en una casa, juntando tres o cuatro, peleando contra la voz del diablo que le dice, eso es una pequeñez y están trabajando, armando una gran obra gigantesca que se está levantando, que es la obra completa del Señor en la tierra, porque hay alguien en cada lugar que lo está haciendo. Multipliquemos los puntos de trabajo, multipliquemos los puntos de conquista, habrá muchas células, muchas, muchas, muchos grupos de crecimiento, muchas casas de paz, abramos muchos grupos pequeños por todas partes que alguien me diga un amén. Bueno, ahora sí empiezo con lo que me quedó ayer. Cuarto rayo, el poder de la buena consolidación. Ay, Señor, estoy tocando uno de los puntos más difíciles de resolver en el ministerio. Usted los manda evangelizar y todos sonríen y salen corriendo, los pone a orar y muchos sonríen y salen corriendo, los manda a consolidar y a algunos le hacen cara larga. No, porque ya está, porque sí, no sé por qué. No los entusiasma a veces hasta que a algunos se les despierta el poder que hay en la consolidación y empiezan a ver cómo Dios opera. Jesús le puso mucha atención a la consolidación. La obra de Cristo le puso mucha atención a la consolidación. Así como el infierno está enfocado en los niños, en los bebés espirituales, así nosotros tenemos que aprender a enfocarnos en la consolidación. A veces es tediosa, es cansadora y hasta puede ser aburrida si usted quiere. Yo creo que no, pero para algunos sí. Pero es un rayo de la rueda que no puede faltar. Todos son importantes y ese es muy importante. Jesús arrancó un avivamiento en la ciudad de Sicar, en territorio de los samaritanos y cuando se desató el avivamiento dijo, listo, misión cumplida, me voy a otra aldea. No, Señor, se quedó con ellos varios días porque había que consolidarlos. Cuando Él se encontró con el endemoniado al que fue a buscar en Decápolis y en la ciudad de Gadara se levantó y el hombre aceptó al Señor, lo recibió, se liberó, le dijo, quiero seguirte. No, papi, alguien tiene que consolidar a toda esta gente. Así que anda a tu casa y contales lo que Dios hizo. Y empezó en una casa, en una célula, y después el hombre, dice la Biblia, en toda su casa y por las ciudades contaba lo que Dios había hecho sobre él. El lugar no quedó descubierto. Jesús se encargó de que alguien consolide a esa gente. Amados, Dios nos da cosechas enormes y a veces Dios nos da diez camionadas del fruto de Dios y nosotros venimos con una taza a juntar dos o tres y nos vamos y Dios dice, por favor, que nada se pierda. El crecimiento, la extensión y los grandes ministerios dependieron en algún momento de la consolidación. ¿Sabe quién es Ananías? ¿Qué le pasó a Ananías? ¿Qué le pasó a Ananías? Uno dice, se murió por guardarse plata y mentir que daba todo. El primer Ananías que se nos viene es ese, sin embargo, el más importante no fue ese, fue el que hizo que Saulo pueda llegar a ser Pablo, el apóstol Pablo, el que iba a escribir una enorme porción del Nuevo Testamento y que dejó las revelaciones de la gracia más poderosa que podemos tener nosotros. ¿Qué le pasó a Ananías? Le dio miedo ir a visitar al tipo peligroso. ¿Sabés qué? A veces la consolidación parece ingrata pero desata unos efectos extraordinarios. Ahora, ¿por qué dije que a veces la consolidación es tediosa? Porque el evangelismo uno lo hace, lo puede hacer personal, masivo, hay todo un impacto, pero la consolidación bien hecha, la que funciona, la que se pone como un rayo de la rueda sólido para crecer, es una consolidación minuciosa y empieza cuando la gente se salva, uno de los dolores que me dan, dolores de panza, de hígado, de páncreas como dice acá el apóstol, biólogo, dolores de páncreas, es cuando voy a una iglesia, siento que Dios abre los cielos, hacemos un llamado y la gente pasa quebrantada delante y llena el altar y los líderes y los pastores están emocionados con lágrimas diciendo, wow, esto es un milagro, sí, pero el milagro sigue, hagan algo y no hay consolidadores, no hay consejeros, no hay personas que los vayan a buscar, a veces le digo a la gente, por favor, alguien de la iglesia levanta sus manos y podrá venir a notar acá esta gente, la consolidación no es bueno, tengo 20 que pasan a notar y agarra todos los que puedes, que ninguno se pierda, consolidación minuciosa, que ninguno se pierda, que ninguno se pierda, les digo, a veces hemos hecho previsiones de consolidación bien intensa, porque estamos tratando de adaptarnos al nuevo tamaño aquí cuando venimos a hacer la cruzada y nos pasó que a pesar de que preparamos gente y duplicamos la gente para anotar los nuevos nos desbordaron, el que está en Cristo nueva criatura es, no dejes una criatura sin atención y dejarlo y soltarlo, tenemos que estar cuidando lo que al medio diga un amén sobre esto, la consolidación debe ser exhaustiva también no solo en tomar los datos sino en buscar a la gente, estaba un día recibiendo palabra del Señor leyendo la historia de la multiplicación de los panes y los peces y Dios me estaba hablando de multiplicación y me enseñó muchos secretos de la multiplicación que no menosprecie mi canasta de obreritos sino que dé gracias por ellos y que Dios iba a traer multiplicación por ellos, me enseñó que Jesús no repartió los panes y los peces armó grupos de cincuenta y de cien para repartir y distribuyó el trabajo aprendí todo lo que tenía que ver con la multiplicación lo que no entendía era porque cuando esos discípulos que atendieron entre mil y mil quinientas personas a cada uno terminando de darles de comer ellos quedaron exhaustos les dijo no terminó todo todavía muchachos levántense de la siesta que están queriendo echar ahí y vayan a buscar todos los pedazos que quedaron y eran muchos porque Dios siempre daba más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y recogieron doce cestas llenas de pedazos no de panes no de peces de pedazos y el Señor me habló que en la multiplicación los pedazos son muy importantes yo he visto que mi gente salía cuando aprendió a consolidar tomaban las planillas y salían y traían a todos los que eran potables para el crecimiento todos los que tenían características de que iban a ser buenos líderes iban y traían a todos aquellos con los que tenían cierta afinidad y hacían un hermoso trabajo de consolidación pero los que eran malavueltas los que estaban todavía medio en la brujería los que estaban dudando los que estaban enfermos y no podían ni moverse ni caminar les costaba ir a verlos me traían los buenos me juntaban los panes y los peces y me dejaban los pedazos el Señor me dijo la gracia voy a soltar cuando ustedes no menosprecien las pequeñeces cuando vayan a buscar a todos los que quieren venir y vayan a buscar los que están lisiados los que están sin fuerza los cojos si no se llenó la casa vayan a buscar a los que nadie quiere y tráiganlos a la iglesia la consolidación con el corazón de Dios es exhaustiva es hasta el último y al que no quiero lo voy a perseguir a veces para que no me para que no nos eche los dejamos de visitar pero lo ponemos en una lista los dejamos descansar dos meses tres meses máximo cuatro y en ese tiempo el Señor trata con ellos y usted los visita de nuevo después de cuatro meses y tiene otra cara vinieron de nuevo justo me hacía falta me está pasando esto, esto, esto sí, sí yo sé de qué se trata tranquilo ahora vamos que Dios tiene cosas para darte porque es un trabajo en combinación con el cielo entonces he visto muchas iglesias que tienen la rueda incompleta y entonces tienen la intercesión tienen el evangelismo sobrenatural tienen grupos pequeños y nada más y con el triángulo tratan de avanzar tu, 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 tu tu, tu, tu póngame el triángulo y están ahí y usa esa rueda que está ahí aleluya agreguele consolidación ya va a tener un cuadrado va a andar un poco más rápido la iglesia a mí me gustaría que usted vaya detectando cómo está su rueda de la consolidación los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría llorarán al ir sembrando sus semillas pero regresarán cantando cuando traen la cosecha traen la cosecha no viene se la trae la cosecha no viene hay que buscar carros y cargarla hay que buscar baldes carretillas lo que sea la cosecha se la trae no vienen no abras la iglesia y te pongas a orar para que vengan a la cosecha hay que ir a buscarla y vas a gozarte y disfrutar en Dios cuando ellos empiezan a venir y vas a ver que el fruto de tu trabajo no es en vano y cuando veas que vas a poder usar una palabra que la Biblia usa añadirlos 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 no me sirven 10 mil no me sirven 10 mil tarjetas de decisión si no los pude añadir necesito salir a traer la cosecha ir andando y llorando el que lleva la semilla preciosa pero volverá con júbilo con gritos de júbilo trayendo y cargando sus gavillas quinto rayo de la rueda el poder transformador del discipulado si no tenés un discipulado vas a tener gente amontonada en la iglesia acuérdese que nuestro llamado es sublime es supremo y es sobrenatural no evangelizamos gente para que se sienten en una silla y yo le saque fotos para que se vea la cantidad de congregados que tengo o en la célula a esa gente les predicamos para enseñarles el camino a la salvación para guiarlos a que Cristo sea formado en ellos y para que aprendan a sentarse en los lugares celestiales donde ellos están bendecidos con toda bendición espiritual cuando nosotros entendemos la importancia del desarrollo en esa gente vamos a entender que el discipulado es una clave y en la mayoría de los rayos de las ruedas que le estoy dando tengo siempre el impulso de decir esta es una clave no todos son una clave pero este también es una clave porque si usted simplemente tiene gente y le tira caramelos a la gente Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra y no los edifica formando a Cristo en ellos entonces esa gente está en riesgo está en peligro y no por culpa de ellos sino por culpa nuestra cuando viene una sacudida cuando ellos están enfrentando una tormenta o un problema perdemos esa gente alguien dice pastor necesitamos cerrar la puerta de atrás de la iglesia no hay puerta de atrás hay cristianos que no tuvieron la fortaleza y el carácter necesario para pararse frente a las tentaciones a las luchas y a los problemas no es fácil es más fácil cantarle unos coritos y tenerlos y mandarlos a que nos ayuden a atender a los que entran a hacer esto a hacerle un ministerio ahí dentro de la iglesia para que se sientan útiles no es fácil Pablo dijo que era una de las tareas más difíciles que le tocó dice por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto no era la primera vez vuelvo a sufrir dolores de parto no para que se conviertan hasta que Cristo sea formado en vosotros el discipulado tiene que ser un discipulado del Espíritu Santo y no nuestro el discipulado religioso le enseña reglas y listas de cosas que tenemos que hacer los evangélicos el discipulado de Dios el del Espíritu Santo les enseña a buscar las fuentes y a beber de lo que Dios tiene los lleva a delicados pastos para que aprendan a comer y a formarse y les ayuda y les guía a saber lo que tienen que hacer para dejar que el Espíritu Santo los forme la palabra dice les voy a cambiar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne yo pensé que eso era solo la conversión no ese es el inicio del trabajo de Dios el discipulado ayuda a cambiar el corazón el discipulado ayuda a quitar las estructuras que abulonaron los demonios y el sistema de este mundo por muchos años en nosotros el discipulado correcto empieza a grabar en el corazón de ellos la voluntad de Dios cuando lo hacemos religiosamente es como dice que lo que nosotros hacemos no fue como lo de Moisés lo de Moisés fue religión la única religión autorizada del mundo fue la de Moisés la única religión creada por Dios fue la de Moisés donde Dios le dio los rituales que mostraban una sombra de que lo que nosotros íbamos a vivir en la gracia y en la vida con Jesucristo y dice que nuestro ministerio no es como el de Moisés porque las tablas en las que se grabó la ley eran de piedra como los corazones de los inconversos y que las leyes fueron grabadas con cincel pa, 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 pa cuando nosotros le ponemos reglas a la gente no hagas esto no hagas aquello no hagas lo otro sin que haya una convicción del Espíritu Santo estoy usando un cincel y estoy golpeando ese corazón lastimando y trabajando en un territorio duro para escribir algo que el Señor quiere escribirlo con su Espíritu por eso cuando Pablo le habla dice ustedes son cartas escritas leídas por todos pero fueron escritas con tinta del Espíritu no en corazones de piedra sino en corazones de carne entonces cuando dejamos que nuestros discipulados están guiados no por el número que quiero alcanzar no mirando si este me va a servir o no para la multiplicación cuando simplemente lo único que deseo es formar a Cristo en ellos entonces ellos empiezan a descubrir y el Espíritu fluye en ellos a veces hay que darles enseñanzas otras veces hay que darles leche de a poco le vamos dando comida más sólida otras veces hay que corregirlos y la Biblia dice cuando corrijas hacelo con amor yo me aseguro y todos mis discípulos que están acá lo saben cuando me siento corregir un discípulo van a salir con su alma en paz muchas veces salen motivados a alcanzar lo que viene nunca salen quebrantados nunca descargo mi enojo con ellos los abrazo y si le tengo que decir que lo que hizo fue una macana se lo voy a decir pero de una manera que lo edifique hijo me llama la atención que alguien que tenga un llamado como en tuyo que tenga un futuro como el que Dios te está por dar no lo descalifico como el que Dios te está por dar haya cometido ese error deberías revisarlo y la persona aprende por eso la Biblia dice que Pablo le decía a Timoteo te ruego que aprendas de mí la forma de las buenas palabras que te enseñé no dice si aprendiste las palabras que te dije dice si aprendiste la forma en que te lo dije la forma de las buenas palabras entonces le dejo que hagan no señor no mal crie porque le haría daño estoy hablando de firmeza en amor saben necesitamos formar a Cristo en esa gente segundo abrirles la puerta al llamado a todos porque todos tenemos un llamado necesitamos a veces una cosa cambiar nuestra cabeza para empezar a formar líderes de avivamiento antes yo hablaba de lo que Dios va a hacer y de la gracia que viene y de las multitudes y de los milagros solamente con el equipo de líderes ahora junto a los que quieren servir y hay nuevitos que empiezan a saltar diciendo Dios me va a usar y yo digo amén Dios puede usar a una samaritana con 10 minutos de creyente o puede usar a un saulo o un saulo que tenía un montón de años de religioso cuando vas a soltar el discipulado abrirle la puerta a todos y cuando los empieces a formar formar a Cristo en su carácter que ellos tengan la mente de Cristo el corazón generoso de Cristo el corazón perdonador de Cristo la fe de Cristo en ellos como 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 yo ahora dice ya no soy como antes yo he terminado la carrera estoy listo para irme he guardado la fe dice la palabra el mismo que no había sido formado y que mataba cristianos ahora dice he guardado la fe alguien lo ayudó se formó lo sacaron 12 años del ministerio porque era terrible para que él se forme a Cristo en él y después él dice he acabado la carrera yo estoy listo y cierra declarando ya no vivo yo Cristo vive en mí y como anda tu estatura tenés la estatura de la medida de la plenitud de Cristo dice no sé si lo he alcanzado ya pero dice pero lo que ahora vivo lo vivo en la fe ah tu fe grande no, no en la fe del Hijo de Dios mi fe alcanzó la estatura de Él tenemos que aprender a desarrollarnos para llegar a esos niveles y formar a nuestra gente amados no forme gente de iglesia gente de banco gente de silla gente de religión no formes evangélicos formar reformadores transformadores visionarios gente que le cree a Dios y abre camino donde va y que sabe que nada le es imposible cuando camina con Él el discipulado es poderoso para transformar las naciones como anda esa rueda ese rayo de su rueda por favor no quiero que desconfíes de tu vecino pero ayúdame a hacerle un aleluya ¿sabes una cosa? después les voy a hablar más del discipulado en una tallera especial la Biblia dice que somos vasos de barro vasos de barro que contienen la gloria de Dios para que el poder de Dios para que la gloria sea de Él y no de nosotros ahora los vasos los estamos formando cuando empiezan pero hay un momento en que el vaso se tiene que convertir en odre ¿saben? si usted sigue edificando un vaso y no lo convierte en odre para que dé a otros se va a volver una vasija se va a volver una vasija enorme y las vasijas no le sirven nada ninguna copa porque no pueden hacen chanchada en la mesa si usted quiere agarrar una vasija que pesa 80 kilos entre 3 para servir una copita va a ser desastre por eso las vasijas no dan un error de la antigüedad de años atrás era agarrar gente y darle 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 información agrandarlos así y de vaso pasaban a ser unas vasijas gigantes de conocimiento el odre es pequeño no es grande ya les voy a hablar de eso pero el odre está preparado para que pueda ir a cualquier parte que sea portátil y que se pueda llenar y sirva para servirle al que necesita o al que desea me va siguiendo o no aprenda a formar gente que dé a otros Pablo se lo enseñó a Timoteo lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros la visión de ser odre de darle a otros alguien me dice un amén como anda ese rayo de la rueda del discipulado sexto yo quiero que usted vaya chequeando su célula o su iglesia para detectar si no hay un par de rayos que le hacen ruido cuando usted va andando yo a veces escucho ruidos de chapa en el auto y no sé si somos todos los hombres así pero hasta que no sé lo que es no descanso y le digo a mi esposa vos sabés que en el auto escuché un chiqui chiqui y me hacía así el otro día estábamos paseando y mira este es el chiqui chiqui que yo decía ya está con el chiqui chiqui estoy durmiendo la noche y hablo al señor hasta que veo lo que es pero no me preocupo puedo pasar un año con el chiqui chiqui pero cuando lo escucho un ruido en la rueda ah no para ese sí no voy a salir a la ruta así con ese ruido si no me lo miro mecánico no voy a mirar no voy a moverme quiero decirte que tienes que recibir tu rueda porque viene una aceleración de Dios que vamos a correr a encontrar cosas gigantescas y cada una de las áreas tiene que ser alcanzada que alguien me diga amén aleluya voy a entrar a otro tema que a muchos le arrugan la cara porque saben que algunos ministros algunos líderes de células y hasta algunos pastores eligen los rayos de la rueda que le gustan y desechan lo que no le gustan pero no es así usted tiene que tener todo por favor molesta a un vecino decirle todo no, 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 no con cara de suegra así todo aleluya sexto rayo es el poder de los reportes y de la supervisión ¿cómo llevas el control? no, yo le pregunto a los líderes ¿cómo les va? oh, va para el pastor estamos creciendo ¿y cuánto? no sé pero estamos creciendo ay, qué bueno gracias Señor ay, ay, ay ¿saben? los líderes por lo menos aquí en América Latina imagino que en países más avanzados con culturas más prolijas como la del apóstol Rojas allá en Estocolmo me imagino que los líderes serán más prolijos pero aquí somos dale nomás y entonces a veces esto lo puedo hablar con libertad con usted porque se lo hablé en mi liderazgo y les dije confrontense con esto pero me pasa de arrimarme a un líder y decirle ¿cómo va a tu ministerio? bárbaro ¿cómo vas con las metas? pastor, trabajando y ganando gente para alcanzar las metas pero ¿cómo vas yendo con eso? no sé ¿cuántas te faltan? y no sé fíjate calculadora mañana le aviso pastores que tampoco llevan una supervisión de su gente ¿y sabes qué es eso? trabajan, trabajan, trabajan trabajan y no saben a dónde están mirando solamente se chocan con una frustración al final de un periodo en un año un plazo de tres años para alcanzar algo que no llegaron o cuando a fin de año dices che, somos los mismos ¿qué pasó? es que lo que pasa es que si vas a alguna parte tenés que dirigir tu vehículo tu barco tu auto tu avión o lo que sea en la dirección correcta y es necesario llevar adelante la supervisión pero pastor yo hago lo que hay que hacer estamos haciendo todo bien así que debemos ir yendo correcto no, porque hay cosas que te mueven cuando un piloto no se maneja con piloto automático sino que está haciendo un vuelo visual despega con su avioncito coloca el rumbo que le marcó la carta de navegación el plan de vuelo que hizo y le apunta donde quiere llegar ahora nos suelta el comando porque no tiene piloto automático y va mirando su brújula cada 20 segundos porque uno charla toma un mata y se da vuelta y ya se corrió un poquito para allá un poquito para acá una pequeña desviación en una hora de vuelo te puede tirar kilómetros fuera de tu dirección otras veces aunque mantengas la vista puesta en el giróscopo y estás viendo donde estás yendo y te aseguras de ir no garantiza que estés yendo bien porque puede haber un viento que genera deriva y vos vas apuntando para donde vas pero te vas yendo de costado y te saca en la otra ciudad o en un desierto que no sabe ni donde estás entonces la clave es ir mirando todo no sueltes el volante le digo lo mismo pasa en el auto yo sé que usted cumple las reglas que usted es responsable así que no sé si me va a servir el ejemplo que por ahí alguien le mandó un mensaje en el auto y usted miró y dijo ah este si le tengo que contestar ya y esos dos segundos casi lo sacan si o no porque ese río usted es alguien que es santo que tiene que caminar no se lo digo por experiencia sino porque me ha sucedido decía Luis Landresina saben no sueltes el volante los cristianos los obreros los líderes y los que están supervisando las iglesias a veces sueltan el volante dicen no pisar de que salimos para el lado correcto y vamos yendo bien y hacemos esto hacemos campaña después venimos acá ahora hacemos retiro ahora formo gente ahora vamos a hacer una vigilia y el volante no se ni como voy hasta que por ahí los botes en la banquina le hacen darse cuenta las mujeres cuando enseñan enseñan todo con ejemplo de tortas y cosas de la cocina yo enseño todo de auto pero las mujeres me van a entender igual porque también manejan pero no se si le paso de estar manejando fuera de hora y medio dormilado y que usted parece más concentrado que nunca pero no ve nada usted sabe que los ojos se cierran o se pueden tener abiertos y se cierran por dentro y uno sabe donde está me paso más de una vez dos creo que en mi vida en que me dormí manejando cuando era joven era menos cuidadoso en parar igual pero en ese tiempo quería y me pasa que me despertaba por los saltos y me despertaba y me veía que estaba con medio auto fuera de la ruta y volvía menos mal que me desperté con eso y no porque había un puente un poste o algo por el estilo que eso hubiera sido feo amados los pastores a veces manejamos sin manejar el volante y no supervisamos no miramos porque es aburrido porque a mí no me gustan las planillas no me gustan los números y lo que suele pasar es que cuando vienen los barquinazos que se le fueron unos cuantos que perdieron gente en vez de crecer quieren volver y se ajustan usted no pierda un centímetro de su viaje haga una supervisión semanal mire como están todas las planillas pegue un vistazo mensualmente mire las redes como están usted mire como van la gente de sus células de su grupo vea si hay células que no se hicieron y tome medidas ahí corrija no es lo mismo enderezar el volante cuando te saliste al medio de la banquina que hacer pequeños ajustes cuando entonces ¿cómo andan tus células? toda bien si la célula tal a esa hace un mes y medio que no hace te saliste a la banquina si te dabas cuenta el segundo día no perdías toda la gente de esas células si te dabas cuenta le hicimos un llamado ibas a ajustar lo que estaba pasando usted corrige y hace las cosas bien entonces lleve registros pida reportes si le sirven los que usamos nosotros están a su total disposición tenemos hasta un sistema digital que estamos usando pídalo no sé lo que quiera pero o haga usted su propio plan te digo use lo digital use planillas Excel hágase hacer un sistema o hágalo con cuaderno como lo antiguo hágalo en papiro si quiere pero haga algo y mantenga el control de lo que está pasando mantenga la supervisión para poder avanzar si falta esa rueda ese rayo en la rueda usted va a tener demoras demoras serias usted va a andar en zig zag en vez de caminar directo directo hacia la meta ¿cuántos dicen yo tengo una supervisión excelente? ay Señor a usted le gusta cuando le predico del fuego cuando le predico de la gloria de Dios que está cayendo sobre usted y me ponen caras cuando me bajo del almón de la transfiguración para llevarle a los endemoniados usted tiene que aprender a ajustar las cosas de la tierra sin soltarse el cielo y hacer que su ministerio establezca y crezca y se afirme en el nombre de Jesucristo de Nazaret aleluya cada semana yo hago una vista rápida de la información a nuestra gente la mesías de supervisión en nuestra congregación es mi esposa Dios le puso una unción un análisis de conciencia y ajustes rápidos mensualmente veo la tendencia que tenemos en el mes con una red con un líder o con todo el ministerio y en forma cuatrimestral le enseño a los líderes que se confronten con la meta que están apuntando miren cuánto tienen y miren a cuánto deberían llegar entonces ellos si un cuatrimestre no alcanzaron hacen ajustes para el siguiente hacen un retiro con su gente le enseñan qué cosas van a cambiar y cómo van a hacer y qué actividades van a hacer para completar lo que le faltó y van a apuntar a terminar el año con la meta cumplida me encanta la seriedad que tiene algunos pastores me miran con cara de pocos amigos séptima y última y después si quiero soltarlo del cielo el poder de las reuniones ungidas amado tenemos gente que tiene evangelismo tiene milagros tiene supervisión tiene intercesión y tiene unos cultos chatos secos y aburridos ojo con los cultos religiosos se nos meten los cultos religiosos sin que nos demos cuenta es más algunos tienen crecimiento pero todavía tienen cultos medios religiosos los que tienen cultos religiosos se persiguen y me dicen amén quieren que les hable de un pastor con cultos religiosos o no ah va a hablar de alguien de la biblia no de alguien que está acá mire a ver dónde está el hermano para que se pare un pastor que quiero mostrarle sabe a quién le pasó a mí me pasó empezamos a trabajar con estrategias de crecimiento y nos empezó a dar fruto y a dar resultado y aceitamos las estrategias y empezamos a andar espectacularmente todo en la lista funcionaba bien pero usted sabe que yo mi comunión la tengo con el Espíritu Santo y a veces tengo la ayuda de la secretaria del Espíritu Santo que es mi esposa a veces Dios le manda mensajes y terminamos una vez ya con el templo en L como estamos ahora entran cuatro mil y pico teníamos dos cultos en ese momento llenos de dos cultos y yo salí como un pastor satisfecho wow gracias Señor esto va viento en popa y mi esposa me dice no, no me gustó algo no está bien epa que te pasó lugar no había estaba lleno hasta afuera hicimos un llamado y se llenó el altar imagino que las ofrendas siguen generosísimas así que hasta eso está bendecido todo funcionó que es lo que no te gustó me faltó él no lo sentía él y primero no la entendí dije no, no como bueno vamos a orar un poco más si te faltó sentirlo a Dios pero cuando yo estaba orando el Señor me dijo te sale tan bien hacer la visión que ya no me necesitas y estás creciendo así que vos me buscabas solo para que yo te haga crecer te gustaba que estén los cultos cuando necesitabas que yo toque a la gente para que pase al frente o para que vengan a la iglesia te lo di todo para ver si te gustaba que yo esté en los cultos pero Señor yo te busco yo te siento yo me pongo de rodillas y vos estás en mi presencia claro pero en el culto no me das ni la hora y el Señor me dijo yo una vez hice un pacto con vos algo comenzó a ser descarga en el ruido o sonido acá Señor ¿qué pacto? Él me dice ¿te acordás lo que oramos un día? yo me acuerdo que cuando empezamos la iglesia habíamos tenido una célula que había empezado a crecer y después ya nos fuimos a un galponcito de 7 por 5 y un buen algarrobo que era donde hacíamos las reuniones cuando venía más gente porque adentro no cabíamos y un día fuimos a empezar el culto y no vino nadie Alicia se preparó con el teclado yo tenía el púlpito ahí mi mensaje impecable listo no vino nadie 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 y ella me dijo vamos a orar me dice no te preocupes no te desanimes y nos pusimos a orar y se me apareció el Señor me dijo hijo estoy aquí que bueno Señor pero la gente no vino pero hijo yo estoy acá sí me encanta que estés Dios mío pero qué pasó con la gente estás muy preocupado por la gente sí bueno yo quiero decirte algo vos tenés que decidir quién querés que esté acá adentro la gente o yo y le dije Señor si vos no estás de nada sirve nada se me dijo bueno hagamos un pacto vos encargaste de que yo no me vaya de aquí y yo me encargo de que la gente sea salvada no cambies el mensaje no lo guardes si tenés que ser duro sé si tenés que ser concreto sé pero no lo guardes y ahí me acordé del pacto y ahí entendí que no estaba teniendo los cultos en la presencia de él y desde ese día me arrepentí empecé a buscar de nuevo el fuego la unción lo que sea le dije a uno reciba y el otro dijo amén ay Señor me parece que estoy fuera de entrenamiento o se me perdió algún río que yo tenía yo me acuerdo que nuestros cultos era de no poder terminarlo del fuego la gente caída y todo eso y no estoy hablando de que esas son las señales de la presencia de Dios Dios me dijo los cultos ungidos son aquellos en donde cada parte del culto está en mi presencia alguien hace la apertura hermanos le voy a leer el versículo tal de tal cosa tal otra la persona tiene que leer y la gente tiene que soltar lágrimas en una apertura y cuando hacen alabanzas a Dios el júbilo de Dios tiene que bajar como la fortaleza del cielo sobre ustedes y tienen que amar una fiesta como las mejores porque yo estoy ahí y cuando adoren adórenme en espíritu y con revelación en verdad adormen en espíritu y en verdad y la adoración les va a abrir el entendimiento y cuando canten de mi gloria van a ser revelada mi gloria en ustedes y ustedes van a admirar más y van a admirar más alto y no van a querer parar la adoración porque estoy en la adoración y cuando hagan el llamado no le digan che los que vienen por primera vez levanten la mano ahora aparece y ahora venga al frente y otro pasa así se salvaron cinco no ni se salvaron cuando está la unción en el llamado vos le decís la cosa más simple del amor de Dios y la gente se quebranta y antes que los llames empiezan a pasar y se arrodillan adelante lloran y levantan la mano sin que nadie le explique cuál es la actitud que tiene que tener alguien y esa gente quebrantada está recibiendo conversión convicción del Espíritu Santo sobre ellos y están pasando de muerte a vida porque ahí también está el Espíritu Santo y cuando predicamos tenemos que sentir que Dios fluye estés hablando del cielo o estés hablando de los endemoneos de la tierra pero tiene que fluir Dios operando y hablando usted puede oír puede anotar puede aprender pero lo que suma es lo que usted recibe acá que no pasa por su mente lo que usted recibe acá en su espíritu que es lo que lo está haciendo fuerte y lo vuelve sobrenatural nuestras reuniones tienen que ser un giras cuando hace el cierre hermano Dios le bendiga no me falta el domingo que viene cuando cerrás desata una bendición bendecilos como hijos bendecilos de la célula que estuvieron bendecir tu iglesia bendecir el camino a la casa bendecirles la semana declara el cielo abierto sobre ellos y si Dios te da una palabra profética soltásela todo tiene que estar bajo unción y cuando la unción permanece la gente que entra antes que empiecen a hablar y a cantar va a sentir a Dios porque Dios está habituado a vivir en ese lugar y hemos hecho un lugar grato para Él guías de célula líderes de célula yo creo yo creo que es donde más necesitamos ver este tema amados hay células en que la gloria se mueve y de cinco después pasan a ser treinta cuarenta sesenta a veces porque la gente es atraída por Dios no por las personas si yo fuera levantado a todos atraería a mí mismo Él hablaba de la cruz pero cuando usted levanta a Cristo usted también está haciendo que la gente sea atraída yo me acuerdo que me quejaba ante Dios que me hizo poner la iglesia en un lugar donde el barro era impasable cuando llovía y que no había ninguna calle de asfalto para llegar a mi congregación y el Señor me dijo te estás equivocando así no funciona el Señor dice no venía a la ciudad si iba al campo y la multitud estaba allá donde no había nada porque lo seguían a Él no la avenida bonita llena de luces ¿saben? si yo estoy contigo abrir una iglesia abajo un árbol allá lejos y la gente va a ir abajo del árbol a reunirse porque el que atrae es Cristo necesitamos tener a Cristo en las reuniones en la palabra en lo que hacemos en lo que decimos y cada área de nuestro servicio tiene que ser ungido alguien me tiene que decir amén póngase de pie por favor quiero orar por usted pongan el cartel de las ruedas chequee su célula chequee su ministerio célula como anda tu evangelismo sobrenatural espere 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 no pasen todavía al frente estoy por llamar primero los endemoniados así que no sé si aguante un segundo porque voy a hacer un llamado específico no se apure voy a hacer un llamado específico ¿cómo anda su evangelismo sobrenatural? ¿cómo anda su intercesión? ¿enfocada en pedir a Dios que cumpla? pídale a Dios que forme a Cristo en sus discípulos pídale a Dios que le traiga crecimiento pídale la cantidad de gente que quiere pídale al Señor que lo haga usted cada vez más como Cristo ¿cómo andan tus grupos pequeños ungidos? ¿estás teniendo los tener? ¿los están trabajando? ¿cómo estás trabajando la consolidación? agarrar lo bueno y dejar los pedazos se hace más o menos como puedan le das una orden vaga che vayan y consoliden todo ah bueno dicen los líderes y no los miraste ¿estás formando a Cristo en tus discípulos? ¿los estás enseñando a vivir sentados en los lugares celestiales? ¿cómo son tus reuniones de células? ¿cómo son tus cultos? ¿Dios tiene el predominio en todo lo que hagas? ¿no? tu rueda está incompleta te va a costar crecer pero si sos capaz de activar todo eso le pido que cierre los ojos un momento quisiera saber ojitos cerrados para que no chusme el que levanta la mano si usted no está enfocado en Dios no se preocupe pero cierra igual los ojos y no chusmea y estamos todos libres para levantar la mano aleluya me gustaría saber entre los hombres de Dios que sirven como pastores principales en una iglesia o los apóstoles ¿alguien reconoce que alguno de los rayos de la rueda estaba flojo? amén bajen sus manos por favor ¿cuántos que no dicen que estaba flojo dicen tendría que hacer algunos ajustes igual para mejorar y perfeccionar ¿alguien siente que tiene que perfeccionar algo en su ministerio para crecer? bendigo esas manos ¿cuántos están decididos a hacer ajustes para crecer más rápidamente? Padre bendigo esas manos y declaro Señor que este es el tiempo de entrar a una nueva dimensión en el nombre de Jesús de Nazaret nueva dimensión nueva dimensión nueva dimensión nueva dimensión nueva dimensión veo leones saliendo al evangelismo veo tus ovejas convertidas en leones que salen al evangelismo estoy visualizando un alboroto de Dios que lo está cambiando todo un alboroto de Dios que lo está cambiando todo más 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 veo que Dios está levantando generales de intercesión y que toda la iglesia tiene vestiduras de evangelista y que toda la iglesia tiene la armadura de Dios para la guerra espiritual Dios te está dando guerreros Dios se está convirtiendo gatitos en leones Dios se está convirtiendo en tu congregación al liderazgo mayor a muchos de nosotros está tomando áreas de nuestra vida y las está levantando como leones poderosos en el nombre de Jesucristo más 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 veo ahora que se suelta la unción para abrir grupos pequeños como hongos como hongos como hongos se abren se abren se abren se abren se abren después de este congreso miles miles de nuevos grupos se abrirán el Señor me habla en este momento y me dice que mires con atención a tu gente porque hay muchos en tu congregación que están listos que tienen ganas y que todavía no los invitaron a que sean parte del movimiento de grupos pequeños formalos entrenados y a trabajar en el nombre de Jesucristo Señor declaro que nos da carácter para hacer una buena consolidación y que nuestro corazón se llena de compasión para atraer a todos Señor es mi deseo que mi casa se llene y no es el tamaño de tu templo es el plan de la nueva Jerusalén llena de personas así que trae a los que vengan y no te olvides de los pedazos a la cosecha hay que traerla y después hay que buscar los pedazos que quedaron en el nombre de Jesús algo está cayendo sobre la consolidación veo rompimiento de cadenas mentales veo rompimiento de cadenas culturales formas de pensamiento en el nombre de Jesús Dios está trayendo revelación de la necesidad de traer las gavillas estás haciendo la parte dura del ministerio ir andando y llorando con la preciosa semilla y no estás disfrutando del crecimiento de la conquista y de la multitud y Dios te dice que este es el tiempo de hacer el esfuerzo de cargar las gavillas al hombro y ponerlas en una carretilla en un camión en lo que sea traiga 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 Dios está trayendo una unción para atraer a esas personas Dios te está dando una consolidación extraordinaria ahora 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 a la consolidación hay que empujarla cuidadosamente paso por paso Dios te da gracia te da paciencia te da carácter te da compasión para que hagas una consolidación cuidadosa y no se pierda nada de lo que Dios te está entregando aleluya aleluya Señor queremos que Cristo sea formado en nosotros formar Cristo en nosotros formar Cristo en nosotros para que formemos a Cristo en los discípulos Señor queremos tener la autoridad de Pablo sean imitadores de mí así como yo de Cristo amados no se permitan cosas incompletas como normales no se permitan pequeñas mañas pequeños pecaditos pequeños errores de carácter como normales dejen que Cristo se forme hasta que tengan autoridad para decirle a la gente sean imitadores de mí como yo de Cristo y formen discípulos de avivamiento te pido Señor que venga la unción que soltaste sobre el equipo pastoral del Señor te pido Dios mío que desates la unción que trajiste sobre el apóstol San Pablo pero en especial la que desataste a través del apóstol Pablo sobre Timoteo Señor declaro ahora que todos los que están aquí reciben un respaldo sobrenatural para formar personas que enseñen y sean idóneas también para enseñar a otros Señor que tallen sus corazones con el Espíritu Santo que puedan trabajar unidos al Espíritu Santo para florir con el río de Dios en el nombre de Jesucristo Dios te entrega el avivamiento en tus gente en tus discípulos en tus líderes no esperas que vengan corriendo los inconversos como pasó en Pensacola sin que se prepare el liderazgo porque el avivamiento dura poco Dios quiere preparar un avivamiento en tu gente para que el avivamiento se extienda y no se termine y pasen años y pasen generaciones y el avivamiento crezca hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar en el nombre de Jesucristo oro Señor para que nos enseñen a no soltar el timón a no soltar el volante no queremos perdernos en el camino no queremos estar desorientados con el ministerio te pido que nos enseñes y nos des una sabiduría sobrenatural para la supervisión Jesús lo hacía Jesús lo hacía recibe la unción de Jesús cada vez que Jesús mandaba a alguien él recibía reportes y el Señor cuidaba sus ovejas porque la palabra dice que el buen pastor se dio cuenta que faltaba una oveja y salió a buscarla gloria a Dios por ese corazón de compasión pero gloria a Dios porque él se puso a contar las 99 el rebaño no había cambiado era el mismo un rebaño de 100 y uno de 99 se ve exactamente igual él lo descubrió porque supervisó porque contó seamos cuidadosos hasta con los pedazos cuál es el principio espiritual que activa ese poder que nada se pierda que nada se pierda si Dios le puso a alguien la inquietud para entrar a tu iglesia aunque venga con un mal corazón que nada se pierda que nada se pierda que ninguno se pierda en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por último Señor que todas nuestras reuniones sean ungidas que cada parte de nuestros cultos sean ungidos llamados ungidos ofrendas ungidas predicaciones ungidas oraciones ungidas adoración en el espíritu proponete que el espíritu santo pueda entrar y nadar en la iglesia en todos los momentos del culto desde el principio hasta el final no haya momentos secos y momentos ungidos todos 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 movidos en el espíritu todos movidos en el espíritu aleluya si hay pastores que dicen yo necesito renovar la unción en todas las áreas pastores no líderes pastores y para arriba apóstoles aleluya ministros veo el corazón de Cristo en hombres de Dios que tienen miles de miles de líderes debajo de ellos y pasan corriendo para ser ungidos saben por qué porque el Señor escondió las cosas de los sabios y entendidos y se las reveló a los niños porque así les da placer sé como niños sé como niños puedo sentir una unción que me está quemando me está quemando me está quemando me está quemando y ahora te va a empezar a quemar a vos decile yo te propongo que prepares un altar en tu corazón por favor prepara un altar en tu corazón y decile cuáles son los cambios que vas a hacer cuáles son los sacrificios que vas a hacer y no le digas con la mente cuando hablas aunque sea bajito es un documento delante de Dios por favor pedile ayuda el Señor está delante tuyo diciéndote que quieres que yo haga ayúdame con la consolidación Señor ayúdame con la supervisión ayúdame con los milagros Señor que soy medio seco ayúdame no sé con lo que usted vio y le pide ahora y le pide ahora ahí está 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 veo tantos grandes hombres de Dios y puedo sentir que la unción los va a llevar a un lugar gigantesco de nueva estatura y a todo el liderazgo Dios los va a llevar a ese otro nivel de estatura en el nombre de Jesús ahora 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 ahí está ahí está ahí está ahí está no importa la cultura de tu ciudad no importa si las iglesias no crecieron donde estás no importa si nadie pudo hacer nada bueno para el reino donde estás no importa eso importa que para Dios no hay nada imposible vaya y confronte no pida permiso establezca el reino establezca el reino establezca el reino establezca el reino alguien dijo sí pastor porque llevar el evangelio a una ciudad es una una guerra de reinos yo le dije no señor usted está equivocado no es una guerra de reinos es una guerra de un reino que va a quitar de en medio un principado nunca la biblia le da carácter de rey al diablo discúlpenme el diablo nunca va a ser rey hay un solo rey pero dice rey de reyes nosotros somos reyes y sacerdotes el diablo nunca tuvo el privilegio de que sea rey él quiere que lo llamen rey así que no pidas permiso establecer reino del rey suplemo y echa fuera los principados que están operando ahora 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 no voy a soltar una unción para discipulado una unción para supervisión una unción para intercesión todo eso funciona bajo una misma unción la unción de crecimiento ahora veo al Señor inclinando un recipiente gigantesco gigantesco lo está inclinando lentamente sobre este lugar lo está inclinando sobre corazones que tomaron decisiones lo está inclinando sobre personas que dicen Señor gracias por todo lo que me diste pero no fui yo fuiste vos pero quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero cien veces más quiero cien veces más quiero cien veces más dígame cuánta gente tiene su célula o la iglesia o la red apostólica que está llevando adelante y Dios dice probar el primer escalón multiplicarlo por cien por cien por cien por cien por cien si estás congregando cien personas deciles yo quiero diez mil menos que eso no sería dimensión aleluya ajuste las cosas y empece a ver lo que nunca pasó yo reprendo el espíritu de argumentaciones que está usando la frustración que tuviste en algunos años en algunos intentos para hacerte pensar que no se puede sé como niño olvidándolo ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante para agarrarme de aquello por lo cual fui agarrado por Cristo en el nombre de Jesucristo me despojo de todo peso de las frustraciones de los argumentos de las cargas y del pecado que nos asedia para correr sin cambio de ánimo la carrera que tengo por delante señor yo desato y activo la unción de multiplicación ahora viene 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 veo bebés que están naciendo veo muchas niñeras muchas nodrizas cuidando bebés los cuidan con primor no los dejan caer como a Mefiboset muchas nodrizas cuidando 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 por todas partes ahí está ahí está ahí está veo guerreros que con sus rodillas abren sus bocas y lanzan saetas que despejan el camino en el nombre de Jesucristo veo al Espíritu Santo sonriente entrando en tu congregación en tu ministerio en tu llamado aleluya la unción de multiplicación está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo Dios está quitando y rompiendo ahora cadenas religiosas pensamientos religiosos estructuras limitantes estructuras selectivas y Dios dice toda mi palabra es verdad todas mis promesas se cumplen todo lo que he dicho lo haré y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho fuego 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 a todos líderes de célula quien sea reciban 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 Reciban, 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 reciban Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Aleluya Veo un crecimiento y una multiplicación Que fluye fácil Fluye fácil, fluye fácil La rueda empieza a girar La rueda empieza a girar Y la iglesia empieza a tomar velocidad Y luego empieza a avanzar más rápido Luego empieza a correr Es como la carrera de despegue del avión Y vas corriendo Y Dios te dice vas a levantar alas como las águilas Y yo te voy a restituir el tiempo que robó el saltón El rebotón y la oruga Y todas las cosas que demoraron tu crecimiento Vuela hijo, vuela hija Despega y vuela Levante el campamento Levante el campamento Levante el campamento Y vaya a mirar y conquistar la tierra que yo les di Más, 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 más Ahora, 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 ahora Pastores Un toque del Espíritu Santo que te hará diferente Apóstoles, ministros, profetas Un toque del Espíritu Santo que te hará diferente Que te hará diferente Ahora Ese es el soplo del Espíritu Santo De pegarle lugar El soplo del Espíritu Santo sobre esto No, a eso, a eso, a eso, ponle A eso, a eso, a eso Dale, 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 dale Ahora, 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 ahora Voy a hacer una impartición No necesitas sentir nada Se te va a impregnar algo Que va a quedar pegado Y que no te lo vas a poder sacar Te va a quedar olor a unción Olor a unción Olor a unción Olor a unción Te va a quedar Perenne Constante ¡Wow! Te cambia la cara en tus proyectos Antes yo, bueno, voy a hacer esto Ahora le vas a decir Agarrate, diablo Porque aquí voy Voy a establecer el reino Fuego, fuego, fuego No es con ejército No es con fuerza No son con los siete rayos de la rueda Es con mi espíritu Es con mi espíritu Es con mi espíritu ¡Ahora! Viene, 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 viene Se anima que nos pongamos de acuerdo Para pedir cien veces más De lo que tenemos Cien veces más ¿Usted siembra lo que tiene? Cien veces más Señor, pongo mi congregación en el altar Quiero cien veces más No, la gente se asusta Si hago liberación Y se ve ir algunos Ponga todo en el altar Y dígale cien veces más Cien veces más Cien veces más Cien veces más Señor Sobre esos corazones De las cien veces más Viene el fuego 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 Todo este sector lo quiere o no Viene el fuego Viene el fuego Aleluya Es un toque de Dios El olor a crecimiento Va a quedar impregnado Y va a descender a tus líderes Tus líderes van a orar No ovejas A crecimiento A avivamiento Este sector en fuego Uno Dos Tres Fuego de crecimiento Fuego 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están los que quieren? Quiero saber quiénes son los hambrientos Ahí están Fuego A ver, una bandera Voy a hacer lo mismo que hizo ayer Quiero llegar No tengo mano Antes tenía una manito Con un palito largo Y yo le grababa así Sherry, Betty, Kroba La Tazara Estos paraguayos Se llevan toda la unción acá Ya le conozco Ya le conozco Ya le conozco Ahora va a ser Y ahora va a repetir Y me les doy Fuego 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 Voy a usar de otra manera Devolverle un canese Aleluya ¿Me comien agua? Aleluya No podía llegar Padre Fuego No! No!